La muñeca Annabelle ha servido de inspiración para varios proyectos cinematográficos. Sin embargo, no todos saben la realidad de esta historia. Todo comienza cuando una madre le regala a su hija esta muñeca de trapo. Pero con el pasar de los días y de las semanas en la casa, empiezan a ocurrir varios sucesos paranormales. La muñeca se mueve del lugar, no está en la posición que la dejaste y empieza a mandar algunos mensajes oscuros como de ayuda o ayúdanos. Realmente, Oku, empiezan a haber eventos paranormales. Y esta muñeca se da cuenta de que está poseída por un espíritu de una niña. Niña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!